A dos metros de ti es la nueva película de romance adolescente que ha llegado a los cines y sigue la misma línea de películas como Everything Everything y Bajo la misma estrella. Esta película sigue la historia de Estela, una joven con fibrosis quística y cómo es su día a día en el hospital, y cómo este día a día cambia cuando conoce a Will, otro joven con la misma enfermedad que ella, y las limitaciones que tienen debido a esta enfermedad donde está prohibido para ellos estar a más de dos metros de distancia el uno del otro. O las posibilidades de agravar su situación. La verdad es que es una película que funciona muy bien debido a la química de sus protagonistas, tanto Heli como Cole interpretan a estas personas de una forma muy realista y hace que te encariñes y entiendas su relación y todos los riesgos que llegan a tomar. Es una historia con un final muy predecible y muchas escenas cliché, se podría decir en este género, pero aún así logran conmover al espectador, a mí me lograron conmover, y la historia en sí me logró conmover lo suficiente para estar satisfecha con el resultado de la película. Otro de los factores muy importantes es que los personajes que interactúan con ellos, a pesar de que sea enfocado en un solo aspecto de su personalidad, son muy memorables y complementan muy bien a esta pareja protagonista. Y a pesar de que la película sea limitado a lo que es un hospital, han logrado hacer la historia tan dinámica que no molesta tanto eso de que se quede en un solo escenario. La verdad es que es una película muy conmovedora, como dije, y la recomiendo ver si les gustan este tipo de películas. Creo que es una muy buena continuación a este género y que está ganando popularidad entre los jóvenes, ya que a pesar de que bajo la misma estrellación la que inició todo esto y fue hace años atrás, creo que cada adición que hacen a este tipo de películas funciona muy bien debido a los protagonistas que escogen, y esta no es la excepción. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, subido todas las semanas, y vaya al cine. ¡Chao!